Estamos teniendo una cantidad impresionante de gente que están llegando para pasar las fiestas o las vacaciones con sus familiares. Y bueno, hasta la fecha hoy tenemos como 42.000 personas que han llegado a nuestro país en diferentes tipos de vuelos y más o menos 2.000 personas por semana. Tenemos varias empresas, empresas como la Flybondi que ahora se acopló a las compañías. Tenemos 11 compañías que trabajan con nosotros, que están operando más bien con nosotros. Y bueno, hay una diversidad de pasaje, de costos, de precios que uno puede empezar a buscar para el beneficio de cada uno de nosotros.